Buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 29 de junio del 2021, programa número 23 de Sin Límites edición 2021, primer programa después de las elecciones, así que va a estar destinado al tema elecciones, un comentario no muy largo que vamos a hacer enseguida nada más, pero después también los invitados vamos a hablar de esto, va a estar la diputada nacional Gabriela Burgo, va a estar también Lisandro Aguiar, presidente del Consejo Liberante, con ellos vamos a analizar las elecciones. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, previo a eso, mandarle un gran pero gran saludo a todos los camarógrafos en su día, un abrazo muy grande para ellos, que pasen un feliz día. Hacemos la pausa, presentamos anunciante, cuando volvamos tenemos el comentario de la semana. Muy bien amigos, volvemos al aire, el comentario de la semana, que más que el comentario de la semana es el comentario del día domingo, digamos, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ya pasó, algunas cosas que de alguna manera no lo dijimos el día domingo y lo vamos a ampliar en el día de hoy. Primero, las elecciones separadas a las nacionales, yo creo que esto tiene que ser una normativa para siempre. Usted podrá debatir si la especulación política, si lo traen antes, lo traen después, está perfecto el debate en el marco de la política, que lo hagan. Yo lo que digo es, hemos discutido un proyecto de provincia, o sea, hemos entrado de un montón de cosas en la provincia, hemos debatido y hemos planteado la problemática de los jujeños. Se dieron cuenta que no vinieron a juzgar referentes nacionales, salvo del caño, no he visto ningún referente nacional. Se dieron cuenta que las fotos de las publicidades, las fotos de los afiches, no estaban colgadas del presidente, del representante, eran jujeños, o sea, hemos debatido los jujeños, me parece que es algo que sería muy saludable y que quede para siempre. Después discutiremos, ¿no es cierto?, porque bueno, ahora que se dio en pandemia, se utiliza este tema, pero me parece que las elecciones separadas a las nacionales es un tema importante. Uno, el otro tema, la dispersión de candidatos. Yo creo que los partidos políticos tienen que sentarse también a hacer un mea culpa. 10 frentes electorales, 5 partidos provinciales, 11 partidos municipales. La gente no llegó a conocer los candidatos. Nosotros, que trabajamos de esto y estamos todo el día, hasta el último día estábamos viendo algún afiche que nos pasamos por un barrio y decir, ¿de dónde sale?, ¿de quién es?, ¿a quién representa? Una dispersión que confunde. El electorado termina ni sabiendo a quién tiene que votar. Este tema me parece que hay que buscar alguna manera de discutirlo. No estamos hablando todavía de las colectoras, ¿no? Ni qué hablar cuando había frentes que presentaron, a ver, en Capital había frentes que presentaban 7 colectoras. O sea, cuando hablamos de esto, de la cantidad de colectoras, era imposible conocer a los candidatos. Pero a su vez también hubo tantas colectoras. En Palpal había 35 opciones, digamos, que se terminaban transformando en una cuasi ley de lema. Y le explico por qué digo esto. Porque de último, cuando usted pone 7 candidatos a concejales en un lugar, está sabiendo que ninguno de ellos va a llegar a los 10.400 votos, por ejemplo, que hacían falta en la capital. Lo único que está haciendo con los candidatos a concejales es buscar un candidato de diputado provincial. Entonces, distorsiona también lo que estamos votando. Este es un tema que es bueno que la política lo analice, ¿no es cierto? El año que viene, que no es un año electoral. Es bueno también que llegue a la legislatura un análisis de este tipo. A ver, ¿se tiene que cambiar o no se tiene que cambiar? Pero me parece que es un análisis válido. El tema piso. El tema piso, la verdad, poco ayudó en esta última elección. A los que atacan, ¿no es cierto?, al piso electoral porque dicen que deslegitima mucho las elecciones, no hablo de legalidad, ¿no? La legalidad es absoluta, ¿sí? Hablo de la legitimidad, que es lo que dicen muchos cuando se plantea esto. Bueno, en esta última elección hubo argumentos de esto para sobra, ¿sí? Este piso electoral del 5% realmente es un piso para muchos inalcanzable. 28.431 votos, 51 votos hacían falta para un diputado. En la capital más de 10.400 votos. Genera una distorsión. A tal punto genera una distorsión que, por ejemplo, con el 40%, el que ganó, digamos, con el 40% de los votos, ¿sí? De los votos emitidos, estoy hablando, ¿no? Porque cuando hablamos de que sacaron 151.000 votos, es el 40% de los 380.000 personas que han ido a votar, ¿sí? Con ese 40% se llevó el 75% de los diputados. Genera una distorsión, ¿sí? Este tema va a dar, por supuesto, que va a dar mucho que hablar. O sea, entre el PJ y el Frente para el Cambio hubo 180.000 votos. Hay 200.000 votos que no tienen ningún tipo de representación en la legislatura. Genera distorsión. Este es un debate que en algún momento o no se tendrá que dar, pero ha sido algo que va a dar muchísimo que hablar, si no tenga ninguna duda, ¿sí? Hay una representación de 200.000 personas que no están representadas en la legislatura. Ahora, es una pauta para el debate, perfecto. Pero dejemos una cosa clara. Lo que hay es absolutamente legal, ¿sí? Podrá atacarse desde la legitimación, pero jamás desde la legalidad, número uno. Número dos. También hay que tener en cuenta qué es lo que hacen los partidos. Porque uno dice, ve, el piso electoral no nos permiten. Pero volvemos a lo que dijimos al principio. O sea, si el cotizarismo va a ir dividido en seis vertientes, si cada uno va a presentar colectora de la manera que presentaron, y bueno, ¿de quién es la culpa también? O sea, ¿qué parte de la culpa también tienen los propios partidos? O sea, los mismos que se quejan son los que después hacen uso y abuso de la ley electoral, terminan yendo divididos de mil maneras y después se quejan que no llegan al piso. Esto también pasa, ¿eh? Esto también sucede. O sea, analícelo y se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo. A ver, tomé un ejemplo y a título de ejemplo nada más. PJ, Consejo Deliberante de Capital Jujeña. Y va con dos colectoras. Si usted suma las dos colectoras, rompe pisos, lleva a una persona. Pero no la llevó, ¿por qué? Porque al dividirse en dos, le puede servir para diputado provincial. No entraron ninguno de los concejales. Por dar solamente un ejemplo. No quiero tampoco caer sobre esto como si ese fuera el ejemplo. Yo lo que digo es, el tema del piso acepto la discusión. Yo, por lo menos en mi forma de pensar, no estoy de acuerdo con el piso del 5%. Pero también hay que ver qué parte de culpa tienen los partidos políticos, ¿no? De la forma que se presentan y el uso y abuso que hacen de algunas herramientas electorales. Como, por ejemplo, el tema de las colectoras. También me quedó claro que Hugo quiere paz. Esto creo que quedó absolutamente claro. La tercera elección se da en un marco de tranquilidad. Usted fíjese que algunos de los partidos, digamos, los más cercanos al kirchnerismo duro, que estaban representados por Diaparisi, digamos, en primer término, diputados, ¿no es cierto? Donde estaba Carolina Moisés o el partido que encabezaba Palmieri, digamos, como candidato a diputado provincial. Si usted se pone a ver, han terminado una elección casi marginal. O sea, cuando hablamos de la paz, no es solamente la paz en las calles, en las agresiones, sino también en la forma de hacer política. La agresión permanente, en la negatividad, en la denuncia. La única forma... Fíjese que han sido marginales los resultados de la gente que ha hecho campaña negativa por el no. O sea, esto también los juzgueños tenemos que empezar a tratar de asimilarlo de una manera distinta y tal vez venga un poco de la mano de lo que quiero hablar al final de mi comentario. ¿Por qué digo esto? Porque el 2022 me parece que es un año absolutamente clave. El 2022 y el 2023 para los juzgueños es un año absolutamente clave. Y expreso esto por lo siguiente. Fin del 2022 es la fecha tentativa donde los dos proyectos de litio en la provincia de Jujuy van a estar produciendo a 95.000 toneladas a año entre los dos. Es la fecha. Hoy estamos en 17.500 toneladas. Solamente sales de Jujuy lo está haciendo, digamos. Pero el año que viene es el año donde se incorpora EXAR, donde sales también, ¿no es cierto? Entra con un proyecto mucho más grande y donde vamos a tener otra potencialidad. Esto va a significar, ¿no es cierto? Mucho más riqueza, mucho más ingresos para la provincia, mayor exportaciones, mayor trabajo, ¿sí? Es el año también donde la energía solar ahora, dentro de cinco meses más, la energía solar va a cerrar su primer ciclo. O sea, vamos a poder saber. Acá está terminado el año. Nosotros teníamos una proyección de esto de facturar 52 millones de dólares. Bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Ya van a estar también el año que viene totalmente asentadas, ¿no es cierto? Toda la maquinaria y vamos a ver a la perfección. Porque esto es como los autos. O sea, cuando son nuevitos, andan, funcionan bien, pero no rinden al total que tienen que rendir. Necesitan un proceso de asentamiento. Bueno, es un año fundamental para la energía solar. Pero también es fundamental porque la energía solar, en lo que va de este año, en lo que va del año que viene, no está pagando los créditos. Lo está pagando a partir del 2023. O sea que hoy, ¿no es cierto? Está dando una rentabilidad muy, pero muy importante. Si usted va a lo que es el costo operativo en la energía solar, no llega al 5% de la recaudación, de la facturación. El costo operativo es bajo. Lo que sigue es altísimo. Es los créditos que usted tiene que pagar. El costo de financiación de la planta es lo realmente caro. O sea, por eso hay un 2022 que es absolutamente clave para los jujeños. Es clave para Canava. Canava, a fin de año, va a tener 28 hectáreas en producción. A fin de febrero, principio de marzo, puede llegar a las 35. Durante el año 2022 puede estar el primer lote de 220 hectáreas, ¿no es cierto? Que son la primera etapa para llegar a las 600 que se piensa desarrollar. Canava va a ser muy importante para la economía de los jujeños. Canava va a tener niveles de facturación altísimos, donde los jujeños tenemos que empezar a discutir fuertemente qué hacer con ellos. O sea, cómo dejar que esto sea la base de la sustentación posterior. Cómo Jujuy deja de ser, ¿no es cierto?, una provincia donde los empleados públicos superen a los empleados privados. Este me parece que es clave en un 2022. Y Canava, en este ejercicio, es absolutamente clave, porque va a generar los recursos que Jujuy necesita para este cambio. La obra pública. La obra pública en el 2022 va a ser clave. ¿Cuántas escuelas van a estar construyéndose en el 2022? ¿80, 90, 100? No tengo idea, no le sé decir. Pero no menos de eso, ¿eh? Usted se imagina lo que es el empleo en las empresas constructoras de Jujuy si hoy están casi colapsados. O sea, vienen años importantes, digamos, porque esto va a obligar a la empresa a capitalizarse, a invertir, a aumentar, ¿no es cierto?, su posibilidad de productividad para poder dar este curso a este tema. Pero no solamente son las escuelas. Hoy la Ruta 34 está empezando a reactivarse de poco. Hablo de lo que va desde el límite de salto hasta el cuarteadero. Pero el 2 de julio, o sea, el viernes de esta semana, se licita la otra parte, que es una licitación importantísima del cuarteadero hasta el acceso norte de San Pedro. Y que si Dios quiere, hay empresas jujeñas que están presentadas acá, ¿no es cierto?, y que pueden ser de fundamental importancia también para aumentar esta presencialidad que estamos hablando. Son obras de envergadura las dos estas, obras viales de mucha envergadura. Va a estar la cárcel, si Dios quiere, que hace la finalización de su construcción. Esto va a movilizar y va a cambiar mucho algunos sectores de la economía de los jujeños, digamos, sobre todo en esta zona específica, digamos, donde se está construyendo. El turismo. El turismo espera un año 2022 clave. ¿Por qué? Porque hoy estamos cerrados, pandemia. Todos creemos, o por lo menos tenemos las esperanzas cifradas, que a fin de año, octubre, noviembre, tal vez diciembre, ¿no es cierto?, los niveles de vacunación lleven a que en la Argentina y en el mundo tengamos una apertura distinta. Y cuando esta apertura suceda, Jujuy va a ser un eje fundamental del turismo. La potencialidad que tenemos es inmensa. Está absolutamente clave. Es uno de los ejes fundamentales. Pero todo esto uno espera el 2022, porque es un año absolutamente clave. Es un gran desafío para los jujeños. El 2022 es absolutamente clave, porque toda la rentabilidad que vamos a tener en algunos proyectos es el momento en que tenemos que darle sustentabilidad a la provincia. Es el momento donde hay que poner los cimientos fundamentales para un crecimiento sostenido. Es el año de las bases de Jujuy. Y es el año donde todo, todas las fuerzas públicas de Jujuy tienen que tener un solo objetivo. No podemos seguir perdiendo tiempo en las peleas que perdemos todos los días. Es el momento para decir qué hacemos con los parques industriales, porque vamos a tener fondos para poder invertir en los parques industriales y para traer gente a que se instale. Vamos a poder ofrecerle crédito, vamos a poder incentivarlo. Es el año fundamental donde estamos todos pensando. Necesitamos que interactúen conjuntamente el sistema público y el privado. Es para trabajar en este sentido, la zona franca. La zona franca no tiene que ser nada más el lugar donde vaya una parte del tema cannabis o donde traigamos determinados temas. Tiene que crecer en esto. Lo que tiene que crecer en Jujuy son los emprendedores. O sea, no va a haber una empresa. No podemos decir, cannabis va a dar 2.000 empleos. La verdad es fantástico, es extraordinario. No hacemos nada con 2.000 empleos. Nosotros necesitamos 2.000 emprendedores. Tipos que puedan ponerse en negocio, que podamos ayudarlos, que podamos con la rentabilidad, lo que tenemos, darle sustento para que den un empleo, 2, 3 empleos, lo que sea. Acá tiene que estar el eje fundamental. Y en esto tenemos que estar todos juntos. Este es el proyecto de provincia que tenemos que empezar a discutir en serio. Dejar de mostrarnos las miserias, de denunciarnos. Este es Jujuy el que yo hablo de paz. Cuando hablo de paz no hablo de estar pegándonos en la calle. Eso ya pasó hace mucho. Los jujeños ya lo hemos asimilado. Ya no tenemos miedo de esto. Ya no nos cartan las calles. Hoy hablo de Jujuy en paz, trabajando todos juntos para ser una provincia rica. Jujuy es una provincia muy rica. Muy rica. Somos una provincia muy rica. Nosotros somos pobres. Pobres de pensamiento, pobres de espíritu, de la forma de actuar. Esto es lo que hay que enterrar. Este debate de la pelea permanente. O sea, necesitamos gente que piense a largo aliento, que deje de lado la actitud cortoplacista. En este sentido, la verdad, en los mensajes, en los discursos que escuché, en el debate que tuvo esta elección, me parece que es lo más importante que nos dejó. Nos dejó una esperanza. Nos dejó una idea de un Jujuy para los dos próximos años distintos. Nosotros somos los que tenemos que crear eso. O nos vamos a quedar en la pelea barata o vamos a demostrar que realmente podemos pensar en grande y crear un futuro distinto para nuestros hijos. Me parece que este es el gran debate. Vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar hablando de las elecciones pasadas, pero con ellos, con los que fueron actores de este domingo. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañada por la diputada nacional Gabriela Burgos, electa diputada provincial en este caso. Y está también con nosotros Lisandro Aguiar, presidente del Consejo Liberante, electo concejal capitalino. Gracias por venir. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Empezamos por las mujeres. Sí, me parece muy bien. Sorprendida Gabri con los resultados. ¿Esperaban esto? Esperábamos un resultado positivo, pero creo que rompió cualquier esquema el acompañamiento de la gente en esto, en el proyecto, que ha sido la forma que hicimos campaña, presentando el proyecto de provincia, el proyecto acá de capital, lo que hicimos juntos, los proyectos concretados, que empezaron a derramar, que hubo que explicarle a la gente también cómo era el proceso de derrame y cómo nos beneficiaba. Y nos enfocamos en eso, en mostrar y lo que se está proyectando para seguir. Vos recién hablabas en tu columna y hablabas de los emprendedores. Yo creo que ese es un gran desafío. En el mundo se está hablando del emprendedurismo, ¿no? Y por qué no pensar, incluso desde la escuela, empezar a forjar a los chicos en lo que es el emprendedurismo. Y ese fue el desafío nuestro, mostrar esto. No nos sumamos a campaña de desprestigio, a la violencia, no criticamos a nadie, nos enfocamos en eso. Pero la mayoría tuvo esa actitud, ¿eh? Salvo honrosas excepciones. Un sector. Un sector. Un sector. Y creo que... Terminó no siendo representativo, pero fíjate que en gran mayoría, ha sido una campaña... Muchos trataron de subirse a lo positivo porque es difícil hacer campaña en lo negativo y te termina llevando puesto, ¿no? Y una legislativa más es difícil. Entonces, yo creo que la gente también a la hora de votar vio eso, ¿no? Porque no podemos decir, bueno, los que somos de un partido político como en el caso mío, si bien formamos un frente, no podemos decir todos. La población ha sido... ha puesto sobre la balanza, esto que yo decía del análisis, ¿no? Un nuevo análisis para hacer una votación, para llevar adelante una votación, que las familias se sienten a analizar cuáles son las propuestas que se planteaban, cuál es esa perspectiva de futuro, porque cuando hablábamos votar por tu futuro era eso, ¿a qué? ¿Qué es lo que de esta construcción que llevábamos adelante, cuál es la proyección de futuro? Y eran todas. Entonces, y coincido con vos con lo que me parece muy interesante y altamente positivo, que cada jurisdicción analice y los votantes voten en base a su jurisdicción. En este caso, Jujuy, los jujeños y las jujeñas se dedicaron a analizar, a escuchar lo que era de Jujuy, netamente. Yo me acuerdo de elecciones anteriores, se peleaban todos por la foto con el presidente, con la presidenta, digamos, para hacer campaña. Hoy no existió. Yo sacando del caño, no sé si me equivoco, alguien pido disculpas, pero sacando del caño no he visto ninguna injerencia de ningún dirigente nacional en nada. Y eso se trasluce, sí, fue así, y creo que eso se trasluce también en, empecemos a replantear el tema de las autonomías, ¿no? Hasta en eso, ¿no? Estuvo bueno, para mí me pareció altamente positivo lo que ha pasado. Bueno, saquemos, obviamente, el tema del resultado que... No, no, claro. Estoy diciendo la forma, la forma de llevar adelante la campaña. Lisandro, vos sabés que cuando entrevisté a candidatos a concejales había una especie de discurso unificado porque hasta vos te escuché hablando de escuelas, digamos, o sea, era como que había una conjunción provincial con municipal también, ¿no? Bueno, o sea, se ha hecho una campaña bastante unificada. En nuestro caso es porque formamos parte de un mismo proyecto político, me parece que debíamos ejercer la defensa del proyecto en su conjunto, del proyecto provincial y, por supuesto, del proyecto municipal, que tienen mucho que ver. Cuando nosotros hablamos de educación a nivel provincial, hablamos de educación también a nivel municipal y así, por ejemplo, sancionamos el boleto estudiantil gratuito universal. Fuimos la primera, una de las primeras capitales de provincia que llevó adelante una medida de semejante envergadura porque estamos convencidos que la educación es la forma en que los pueblos progresan, es la forma en que las familias y las personas progresan. En ese sentido, compartimos valores, compartimos ideas, compartimos sueños y proyectos. El emprendedurismo que recién mencionaban en el marco de estos meses se inauguró el primer club de emprendedores en la capital jujeña en el Parque San Martín porque estamos convencidos tanto a nivel provincial como a nivel municipal que el camino es ese desarrollar las capacidades de las personas desarrollar las posibilidades y dotarlas de las herramientas para que puedan tener sus propios emprendimientos, para que puedan crecer y por supuesto generar primero trabajo para ellos y luego ir generando trabajos para otras personas que me parece que es fundamental porque como bien decías las pymes, los pequeños emprendimientos, las microempresas son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Y le salió el trabajo oral inmediato. Inmediato. Y si hay algo que nuestra provincia necesita es justamente generar fuentes de trabajo, generar actividades productivas y en ese marco y con esos objetivos claramente estamos trabajando. El otro día conversaba con Gastón Moral, el titular de Canaba y me decía la necesidad de la misma escuela, también se lo planteaban, estaban recorriendo las escuelas, de que las escuelas técnicas empiecen a generar una tecnicatura en Canaba, en cannabis, porque ¿qué va a suceder? Estamos hablando de que Canaba va a generar 2.000 empleos, bueno, tenemos que generar esa mano de obra, están las escuelas, están las escuelas técnicas para desarrollar esas tecnicaturas, creo que toda la energía nuestra tiene que estar puesta en ese sentido, Sí. ¿Cómo hacemos para sacarle el mejor provecho posible a lo que puede ser un viento de cola que tengamos durante un tiempo, ¿no? A ver, llevamos tres años trabajando fuertemente en este tema y yo creo que ya se ha escrito mucho, obviamente, una ventaja respecto de otras provincias que están siguiendo este camino y yo creo que hay que profundizarlo, estoy totalmente de acuerdo en empezar con este tema y lo que significa Canaba para que tengamos a nuestro estudiantado focalizado y encaminado en esa línea, es fundamental. A la vuelta de la esquina, porque las cosas que habló el gobernador en campaña, digamos, lo que es el proyecto de provincia, en 2023 es cannabis, es litio, es turismo, porque es todo. Y lo que se desprende, ¿no? Porque estamos hablando del cadáver medicinal, pero en esa posibilidad pude ver la nota en donde demos un paso más, ahora vamos por el cáñamo, industrialicemos eso que en el mundo se está haciendo, entonces, ¿por qué no pensar en empezar ya a trabajar fuertemente en este tema? Tuve una impronta muy grande el tema de la dispersión que se ha generado, la cantidad de colectora, la cantidad de partidos, 10 frentes, 5 partidos provinciales, 11 municipales, de hecho, si uno se pone a analizar, es decir, un 42% de votos no es que ha sido un avasallamiento, pero 18 legisladores, ha tenido mucho que ver la estructuración que se ha dado, la estrategia. Sí, en el caso municipal fue prácticamente 28 candidatos o cabezas de listas en las listas concejales, lo cual, por supuesto, ha generado una dispersión muy importante, pero también ha dependido, como bien lo decías en tu editorial que comparto, de la estrategia electoral de cada uno de los frentes. Nosotros quizás hemos aprendido de la última elección donde fuimos muy divididos, muy fragmentados y por dar ejemplos puntuales, nuestro intendente había sacado prácticamente 60.000 votos y solamente quedó representado con concejales que apoyaron su candidatura con 20.000 votos, es decir, que hubo 40.000 votos que no quedaron representados y de esta manera al momento del frente fijar su estrategia electoral cambió de forma y decidió ir con una lista sola a concejales que permitió que estas elecciones hayan tenido este triunfo que recién manifestados. Chuli Jorge ganó las elecciones hace dos años y perdió en concejales en concejales o sea, porque de última los concejales que llevó perdió la mayoría o sea, demostró dos años en minoría en el Consejo Deliberante siendo la primera minoría lo cual por supuesto generó básicamente el diálogo permanente que como decía hace un rato no lo vamos a perder en ese sentido vamos a seguir trabajando buscando consensos creo que es la forma que hay que trabajar en el marco de un sistema democrático y republicano. Por eso decía en el debate que se da por el tema del piso electoral que lo acepto pero también hay que hacer una mea culpa que ha hecho cada partido con esto que actitud ha tenido y cuál ha sido la estrategia o sea, esto no es solamente culpa de una normativa que está y que todos buscan cómo sacarle el mejor provecho pero después viene la época de las quejas y esto también hay que verlo en esta manera ¿no? No, está bien Lisandro Decía que la normativa está fijada antes de fijar la estrategia electoral es decir que si un frente decide ir con dos o tres colectoras sabe perfectamente que para llegar al piso debe juntar en el caso de Capital 10.300 votos y justamente fija la estructura la estrategia en base a esa legislación coincido las reglas de juego estaban claritas para todo y hace muchísimo tiempo no son reglas claves nuevas desde la última reforma constitucional no son reglas claves nuevas están hace mucho tiempo han pasado varias elecciones en el medio para saber esto ayer estuvo todo el día instalado el tema de Gerardo Morales su proyección nacional Gerardo Morales y una probable candidatura a presidente Gerardo Morales planteando la necesidad de un candidato radical en el marco de la oposición o sea con distintas variantes ¿qué opinión tenés Gabriela de esto? que me parece perfecto que lo haga me parece muy bueno no lo dijo ahora ya empezó a decirlo desde antes logramos mantenernos juntos dentro de nuestro espacio a nivel nacional obviamente son tres partidos y me parece que hay que rediscutir algunas cosas él dijo hace un tiempo atrás una expresión que creo que es muy gráfica ¿no? vamos a seguir unidos vamos a tratar de saldar todas las diferencias que podamos tener desde el espacio pero que el radicalismo no sea furgón de cola y eso se tiene que hacer como lo hacen todos los partidos en un debate interno dentro de nuestro espacio y después abierto a lo que es este juntos por el cambio o cambiemos y lo tenemos que hacer de esa manera me parece que es muy sano en el mismo acto de el del domingo que estaba Lustó que estaba bueno Manes que nos vinieron a acompañar pero le hicieron una pregunta dijo si lo tenemos que debatir porque Lustó también tiene esa aspiración y lo haremos como se tiene que hacer y el que gane será el candidato que nos representará en la UCR y saldremos a apoyarlo y es también una buena estrategia para que todos queden con los pies dentro del plato obviamente ir compitiendo digamos y llegar bueno a la cabeza digamos primero tendrá que ganar dentro del marco del radicalismo para ser el candidato pero pelearlo ahí para que queden todos con los pies adentro como también expresó y vamos a trabajar los que tengamos que hacerlo para que sea el próximo presidente del partido porque no entonces me parece que es legítimo que uno tenga ese tipo de aspiraciones y armar todo además la capacidad que tiene claramente la potencia política el desarrollo de proyectos tan importantes tan innovadores tan progresistas creo que se le haría mucho bien a nuestro país y particularmente a la política argentina la presencia fuerte de Gerardo en esa disputa ¿sabes que aparte me da una apreciación muy personal y a ver si si comparten o no pero para los jujeños también ha significado algo importante y les explico por qué hay una votación que si vos te pones a analizar la composición de la legislatura a partir del 11 de diciembre en el 10 de diciembre digamos va a tener 31 legisladores digamos que pueden votar en el mismo sentido entre los aliados políticos que existen o sea uno para tener una mayoría grabada no estamos los jujeños hablando de la posibilidad de morales eternos de reformar la constitución un debate que nos quitaría energía y nos volvería loco no se habla de esto se está hablando la candidatura del gobernador con una proyección nacional o sea no hay un debate de que morales quiera quedarse aprovechar esta circunstancia y eso me parece que es bueno para los jujeños no hemos quedado en un debate obsoleto que no tiene ningún sentido porque no está en su proyecto político y eso es positivo también altamente positivo a ver las constituciones se tienen que reformar la nuestra se tiene que reformar yo creo que sí yo creo que hay cosas que hay que modificar que hay que ayornarla a las nuevas los nuevos desafíos a las nuevas realidades que hoy tenemos pero bueno él no plantea eso ¿no? plantea su aspiración a nivel nacional armando toda la estructura esa visión de proyectarse en otro ámbito y bueno y ver cómo van a quedar las cosas acá pero es sano que eso forma parte de la visión que tiene la política hoy a nivel nacional Gerardo ha logrado posicionar esa visión de plantear nuevas proyecciones de profundizar algunas políticas públicas que tienen que ver con estrategias digo todo el mundo habla hoy de la energía de lo que es Jujuy como energía renovable todos hablan del tema de Girsum me han preguntado cómo es el proyecto algunos legisladores cuando hicimos intercambio o cuando nos han escuchado hablar sobre ese tema la provincia se hizo cargo de la basura cómo es esto o sea hay interés con Jujuy hoy está dentro de la agenda global y eso es importante cuando antes no existíamos el tiempo llegaba hasta Salta en Jujuy no sabemos qué temperatura tenía yo lo doy como ejemplo siempre y hoy está posicionada en los temas fundamentales que tienen que ver con una proyección de futuro y con la idea de dar una vuelta de rosca más y eso es lo importante otro desafío que les toca porque en esto es muy importante no caer en el triunfalismo hoy va a haber una mayoría notoria en el deliberante capitalino o en la legislatura es la comunicación con la oposición no llevarse todo por delante me parece que hoy es un gran desafío también de convivencia forma parte de lo que Eugenio estamos intentando el convivir en esto el saber escuchar y trabajar conjunto no absolutamente pero lo venimos haciendo así hace tiempo en el consejo deliberante particularmente en la legislatura también el escuchar el escucharnos el poder buscar los consensos el poder emitir las ordenanzas nosotros por dar ejemplos puntuales las importantes ordenanzas que hemos sancionado en el año pasado han sido sancionadas con 12 concejales en algunos casos 10 concejales en otros 8 en otros es decir buscando realmente amplios consensos y me parece que ahí tenemos el desafío el consejo deliberante particularmente va a quedar integrado por 5 bloques distintos es decir que va a haber una pluralidad de visiones por supuesto tenemos diferencias y van a seguramente quedar expuestas pero vamos a buscar los consensos y creo que es lo importante trabajar de esa manera pero la convivencia Lisandro en estos últimos años ha sido excelente ¿no? ha sido muy buena encontrar un archivo con declaraciones intempestivas de algún concejal han logrado mantener un diálogo hace ya bastante tiempo que lo vienen haciendo si quiero decirlo incluso cuando el ministro actual ministro de economía el contador Carlos Zadir era presidente del consejo deliberante también se trabajaba de la misma manera y teniendo distintas mayorías y minorías incluso hemos llegado en algún momento a tener 8 concejales dentro del cuerpo pero ha sido muy respetuoso siempre de las minorías y el objetivo que tenemos es seguir en ese camino ¿cómo analiza Gaby lo que puede llegar a ser una legislatura de esta manera y cómo puede la legislatura ayudar en este Jujuy que viene ¿no? porque vienen dos años donde personalmente lo decía en mi comentario a Vizoro que van a tener que ser de mucho trabajo de mucha creatividad y por sobre todo las cosas de una generosidad muy grande para no caer en populismo en saber que tenemos que construir en la tentación bueno va a ser un desafío también para nosotros yo creo en el debate en el debate en donde se construye a pesar de poder tener los números eso no se puede romper o sea no nos la tenemos que creer porque si no se rompe todo lo que hemos construido desde la paz desde la seguridad desde la confiabilidad desde las ideas que planteaban para que la ciudadanía lo vea o sea no podemos caer y va a ser también un desafío lo veo lo veo bien a una legislatura que va a tener que trabajar fuertemente en estos temas una oposición que también se va a tener que replantear dentro de la de la legislatura pero la línea está marcada la línea de seguir este camino iniciado yo creo que se tiene que focalizar y tenemos que ser muy ingeniosos en estos temas creo que este sector que se ha visto dentro de la legislatura que era la oposición por la oposición misma los debates utilizados para pregonar algunas cosas que creo que la ciudadanía hoy dejó en el pasado que es violencia y todo eso se ha desterrado y me parece que va a ser fundamental enfocarnos en que es lo que vamos a seguir construyendo dentro de la legislatura y que sin lugar a duda tiene que ser la forma de seguir transitando el camino si nos confundimos en eso es peligroso y creo que ahí va a estar la atención de todos nosotros en medio de la campaña me tocó hablar con el arquitecto Jorge con el intendente lo hablé también con el gobernador de la provincia ellos marcaron un rumbo en algo que es la descentralización de esto todo un proyecto que había de ciudad cívica se transformó en ciudad cultural para llevar a ciertos ministerios al costado tuvieron la suerte de inaugurar uno hace muy poquito que tiene que ver con el ámbito educativo pero el otro día el gobernador hablaba de la necesidad imperiosa de empezar cuanto antes la ciudad judicial es una idea no es cierto de centralizar mucho está lleno de edificios judiciales dentro de la ciudad pero también y lo conversé con vos si mal no recuerdo Lisandro la necesidad de un polideportivo que se venía trabajando en esto estos resultados ahora como empujan hay hubo una charla muy importante que tuvieron el intendente municipal y el gobernador de la provincia antes de asumir Gerardo la gobernación allá por 2015 y justamente se plantearon y dialogaron sobre la visión de ciudad que tenían en el marco de lo que había sido el famoso proyecto de la ciudad cívica que quería centralizar todos los ministerios en un solo espacio que era la ciudad cultural y justamente de ese debate que no habíamos sido escuchados nosotros teníamos nuestra visión de ciudad y realmente no habíamos sido consultados por el gobierno anterior sobre dónde cómo desarrollar semejante obra de infraestructura porque pensemos que todos los ministerios allí había que garantizar el transporte todas las mañanas a cientos y a cientos de empleados y justamente en ese marco llegaron a la conclusión en conjunto que es la que compartimos desde la visión del municipio de ir generando nuevas centralidades ese creo que era el desafío principal y así se desarrolló todo lo que es ese gran edificio que estuvimos inaugurando hace algunos días que es el ministerio de educación de la provincia en Malvinas y cuando ese edificio esté cumpliendo plenamente funciones cuando estén yendo los docentes a realizar trámites capacitaciones y todo lo que va a brindar va a generar alrededor otra centralidad que va a implicar el desarrollo de todo ese sector de la ciudad y así queremos ir haciendo con cada uno de los elementos tenemos un proyecto muy interesante para llevar el consejo deliberante a Sargento Cabral estamos buscando financiamiento y eso también va a generar alrededor nuevos desarrollos nuevos emprendimientos estos que estábamos hablando recién de los emprendedores y así con cada uno de los edificios públicos y particularmente en Alto Comedero se hablaba mucho en el marco de la campaña sobre la municipalización o no lo importante para Alto Comedero más que tener una estructura burocrática más funcionarios más consejos deliberantes es desarrollar centralidades poder contar con bancos poder contar con supermercados y en eso tenemos que abocarnos y creo que en eso hay que gastar los recursos que se viene haciendo porque el desarrollo y el crecimiento que ha tenido Alto Comedero con inversiones como las 150 hectáreas alto y bajo el éxodo la pavimentación de avenida Forestal la pavimentación de avenida La Quiaca la pavimentación de avenida Marina Vilte lo que se va a hacer con este gran programa que se está desarrollando ahora que va a empezar en julio que es un PROMEBA un programa de mejoramiento barrial para la parte del B4 B1 La Loma y Primavera generan nuevas viabilidades uno va ahora a la avenida Marina Vilte después de haber sido pavimentada y ve cómo está creciendo el comercio hay confiterías carnicerías despensas realmente creo que eso es en lo que tenemos que focalizarnos y así venimos trabajando desde el gobierno municipal y por supuesto con el acompañamiento del gobierno provincial debo hacer una confesión yo era uno que compró el tema de la ciudad cívica digamos a mí me gustaba la idea claro es que volvemos a centralizarlo en el nudo conocimiento que uno tiene de urbanización digamos a mí me gustaba esa idea te doy un dato puntual Alberto para que tengamos en cuenta la gran mayoría de la población vive en la zona sur es decir vive entre Malvinas San Pedrito y Alto Comedero todos los días un universo enorme de personas estamos hablando personal de todos los ministerios iba a tener que trasladarse desde aquellos lares hasta la zona norte de la ciudad por muy pocos ingresos la verdad que iba a generarse toda una actividad seguramente en el transcurso de la mañana porque además decae mucho a las horas de la tarde y luego a la noche iba a ser un lugar apagado absolutamente oscuro hoy se está generando en la ciudad cultural un espacio de encuentro va a haber esta ciudad de las artes donde va a haber un anfiteatro donde va a poder desarrollarse actividades artísticas las actividades deportivas que ya se dan uno ve a la gente trotando yendo a pasear con los hijos usando la bicicleta los monopatines la verdad que me parece que ha tenido un resultado muy interesante y se ha transformado un lugar de encuentro de todos los jujeños Jorge me lo explicó perfectamente eso cuando lo discutimos la vez que los jujeños o los que no son de la capital que vienen de otros lugares están empezando a apropiarse también de ese tema quizás no estamos muy acostumbrados a salir a hacer una vida una trayectoria en otro lugar y lo que está pasando con ciudades culturales lo que está pasando también ahora con el parque Belgrano allá o sea la gente va y está se apropia de esos lugares digo que la ciudad cívica de haber sido pensada de esa manera volvemos a centralizar todo y la idea en la descentralización en un poco tiempo más vamos a vamos a empezar a ver a palpar la transformación que va a generar Malvina el ministerio totalmente para ustedes es un desafío hay que hay que hacer un montón de cosas suma la empresa de Aguat que también está en el mismo predio y que realmente está transformando todo ese sector que era un sector no sé si lo recuerdan un sector de un gran espacio descubierto oscuro y hoy tiene una plaza hermosa el edificio cumpliendo funciones el parque quería dar una vuelta tremenda para llegar el parque que se va a hacer en el medio que conecta también en el sentido de una nueva arquitectura de edificios no estancos separados sino la vinculación de los edificios lo sé no porque soy arquitecta sino porque se lo consulté justamente a los que tuvieron que ver con la construcción de ese maravilloso edificio que es el ministerio el complejo y ahí tenemos un último desafío que estamos gestionando ya hemos hablado con el gobernador hemos hablado con el presidente del bloque de la legislatura que es expropiar un pedazo de la avenida 10 de junio que está en estos momentos propiedad de una gran ferretería que está en ese sector para darle continuidad a la avenida y poder salir con dos carriles hacia la intersección de la avenida de la bandera y el polideportivo bueno es un gran proyecto que está llevando adelante el gobierno de la provincia que ya tiene desarrollado lo que es el proyecto el espacio está efectivamente para los que no conocen es el espacio que está contiguo a las torres del alto las torres del alto que ese barrio se llama próspero nieva claro también ha sido sancionado por una ordenanza del consejo liberante hace algún tiempo que son todas esas torres que están en alto comedero en la intersección de avenida forestal y avenida esnopec al lado de ese predio hay un espacio de dimensiones que va a permitir el desarrollo de este centro de alto rendimiento deportivo con un domo que va a permitir que más de 7000 espectadores puedan tanto recrearse con espectáculos deportivos como con espectáculos artísticos y va a generar realmente un nuevo desafío muy importante para la ciudad creo que es una obra muy necesaria y que va a aportar muchísimo alto comedero particularmente porque se va a hacer en ese sector claro que este tipo de situaciones que estamos hablando hoy la viabilidad que le da por ejemplo los esquemas de cannabis de muchos sectores que van a tener empezar a generar ingresos por eso digo el año que viene es un año absolutamente clave yo creo que el año que viene va a tratar obviamente tenemos que salir de esta situación de pandemia estamos suponiendo que a fin de año vamos a salir que vamos a salir de esta situación que a nivel nacional también se canalice cuál va a ser el plan económico que se va a seguir pero independientemente de eso independientemente de eso Jujuy ha mostrado que salimos adelante que la obra pública provincial sigue adelante a pesar de que la obra pública nacional está paralizada acá seguimos y creo que ahí va a terminar de derramarse y de mostrar o de visualizar todo lo que significa cada una de estas políticas públicas o políticas de estado cómo van a repercutir ya o impactar si se quiere dentro de la provincia y las que vienen porque hay otras también que están en carpeta y en proyecto no, aparte hoy no quiero equivocarme yo creo que hoy tenemos en construcción 40 y pico de escuelas 40, 40, no sé el año que viene vamos a tener 80, 90 en construcción y no sé con qué capacidad empresarial o sea se proyecta fin de año llegar a la licitación quizás no a la culminación de empezar a la construcción en 80 80 escuelas lo que pasa es que uno cuando hace el número yo hoy tengo en la construcción registrado 3.400 empleados esto es lo que tenemos en blanco en la provincia de Jujuy y si vos decís 80, 90 escuelas entre 35 y 40 están ocupando hay algunas de 60 otras de 35 ponele 40 una media las escuelas nada más van a tener esos 3.500 que hoy tenemos prácticamente 10.000 empleados está hablando el gobernador de la provincia en el marco de la construcción más la cárcel más la cárcel no nos olvidemos de eso también y la ruta 34 que se licita ahora el 2 hay grandes expectativas en eso porque no había mucha esperanza de que salga es una obra multimillonaria están paralizadas a nivel Nación pero también es cierto que Nación tiene que empezar a buscar su supervivencia tiene que empezar a motorizar la economía a través de empezar a motorizar la obra pública y en ese derrame tenemos que estar los jujeños vamos a estar los jujeños con una porción de esa parte pero la obra pública provincial por este tema de los ingresos que van a tener va a ser absolutamente clave sí, totalmente y eso no lo podemos desperdiciar es un gran debate que tenemos que dar sectores públicos y privados no podemos desperdiciar nada el edificio del Ministerio de Educación hecho con recursos propios gran parte del Cabildo de la reforma del Cabildo hecho con recursos propios gran parte de estos desafíos que estamos hablando van a ser con recursos propios bueno, las escuelas me parece que es un hecho histórico en Jujuy que el gobierno de la provincia está invirtiendo tanto en obra pública que como bien decía se generadora del puesto de trabajo sí, respecto de ese tema es importante porque durante la campaña escuché que algunos decían bueno, ¿dónde están las escuelas? creo que ahí tenemos que forjar más la atención y mostrar que muchas están muy avanzadas en su construcción y todas las que aún faltan por licitar pero las que están licitadas y comenzaron y se puso no es un cartel se puso el cartel se están construyendo y están ahí ¿no? sí, lo que pasa es que también Gaby pasa algo que esto lo hablábamos que sirve al aire algunas veces muchísimas de esas escuelas hemos visto las iniciaciones por televisión son en lugares donde no pasa la gente ¿sí? por eso digo mostrar que se están haciendo y la otra parte de la obra grande de Jujuy hoy tanto las dos obras de litio digamos como lo que es la energía la energía solar la gente no llega hasta ahí no son obras que se ven o sea yo la vez pasada cuando hicieron ese programa especial de Cauchari lo pude ver y no termino de asombrarme por eso digamos dicen que el impacto cuando uno las conoce es impresionante esas obras cuando volvamos nosotros a la normalidad turísticamente que te parezca mentira van a ser un atractivo muy grande pero había comenzado ¿te acordás? que el colectivo hacer una de las empresas llevar gente a Cauchari para que se visite obviamente con la pandemia eso se vio reducido limitado pero están escondidas digamos están bastantes las escuelas mismas son lejos digamos Chuli tuvo una obra emblemática pero la tenemos todo acá entonces todo el mundo habla de eso o sea nos traen familiares de Salta y me marcaban eso tan fascinado dicen pero ¿cómo? encantados fueron a recorrerlo pero está acá lo vemos todos los días y nos asombramos de cómo la gente lo cuida que es otro tema también que la gente lo ha hecho propio y lo cuida no lo ensucia yo me acordaba que parecía que estaban esperando que se inunde ya va a venir la primera la primera crecida y se va a inundar como que digo ¿cómo ha cambiado? porque también el jujeño el capitalino se apropió de ese lugar lo cuida y eso ha cambiado la visión ¿no? absolutamente yo creo que en el otro programa te contaba Alberto de que tuvimos el debate en el gabinete del cual yo participo normalmente en el gabinete municipal de si era necesario contratar alguna empresa para limpieza y discutimos en el gabinete porque pensábamos que iba a ser muy difícil el mantenimiento y nos dicen vamos a ver vamos a intentar por lo menos algunos meses con el propio cuerpo municipal y la verdad que nos sorprendió el cuidado de la gente esa apropiación tan grande que ha hecho que no sea necesario porque como lo cuida la gente no lo ensucia el mantenimiento se hace más sencillo y lo estamos haciendo directamente desde la municipalidad 30 segundos no más si quieren cerrar con algo yo agradecer a toda la ciudadanía de Jujuy que a pesar de esta situación un domingo muy frío quiso ir a emitir su voto ha votado creo que se hizo un análisis que también la ciudadanía ha avisorado cuál era el mensaje que de nuestros espacios queríamos dar cómo hicimos la campaña pero principalmente el mensaje ¿no? del mensaje de un Jujuy en crecimiento de un Jujuy que no tiene límite que podemos dar muchísimo más cuando hay un horizonte cuando hay una dirección cuando hay un proyecto y la apuesta ahora es más el compromiso la responsabilidad ahora es mucho más todavía y agradecer eso a todos a los que fueron a nuestros fiscales que estuvieron había localidades con muchísimo frío y a todos los que dijeron bueno hay que trabajar fuertemente por esto y me parece que es forjar la democracia yo deseé esta democracia a un puber creo que en el día domingo un punto más a favor yo sumarme a las palabras de Gaby agradecer por supuesto al vecino de San Salvador de Jujuy el acompañamiento asumir la responsabilidad el trabajo conjunto el diálogo y también convocar a las fuerzas políticas que estuvimos en el marco de la campaña a limpiar la ciudad la verdad que tuvimos una campaña que fue relativamente limpia en cuanto a no pintadas y no pegatinas pero si colocamos muchos pasacalles pancartas entonces pedirles a todos aquellos que puedan hacer este trabajo en conjunto de sacar nuestras pancartas con los mismos militantes con los mismos dirigentes que la han colocado de manera tal de dejar nuestra ciudad en las mismas condiciones en las que estabas antes de empezar la campaña política y desde ya muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a nuestros dirigentes y militantes que estuvieron efectivamente al pie del cañón controlando voto a voto bueno yo le agradezco a ustedes la visita le agradezco a ustedes la fidelidad ¿no? en estar siempre ahí así que muchísimas gracias los invito para el próximo martes a las 14 horas acá en la pantalla de Canal 4 de Juzgue muchísimas gracias buenas tardes para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!